¡Gracias! 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 Lejos de la fundidad, todos estos campos, todas las palabras del mar, se han inoxicado. Aquí en el universo de nuestro lado, la piedra que planté, se ha convertido en pago. Hoy en el lugar del aire envenenado, yo cuando la fe, voy poniendo al milagro. Hoy en el lugar del aire envenenado, yo cuando la fe, voy poniendo al milagro. Hoy en el lugar del aire envenenado, yo cuando la fe, voy poniendo al milagro. Hoy en el lugar del aire envenenado, yo cuando la fe, voy poniendo al milagro. Hoy en el lugar del aire envenenado, yo cuando la fe, voy poniendo al milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!